Tras su empate con Patriotas, Deportivo Cali buscará mañana seguir su buena racha y de esta manera sumar para seguir peleando posiciones en la tabla. Saldremos a seguir por esa senda de jugar bien a la pelota y esperamos pues seguir siendo efectivos a la hora de definir. La comunicación y un trabajo duro es la clave para que la defensa del equipo ahora demuestre más solidez y liderazgo en los partidos. Ellos están en el tema del descenso, entonces también se van a venir a jugar su final. Nosotros tenemos que estar muy serios en el trabajo que nos corresponde, cumplir cada uno con su labor. Leónel Álvarez volverá al banco para dirigir la titular, que para esta ocasión tendrá las ausencias de Brian Pérez y Luis Calderón por acumulación de amarillas. Seguros de nuestro trabajo, de lo que venimos haciendo y aprovechar toda ocasión que tengamos y hacerlas, porque aquí no es de tenerlas y no de concretarlas. En casa los azucareros no quieren cometer errores y el sueño de liderar el torneo sigue latente para todo el grupo, que mañana espera poner a bailar Pachito Eche a la máquina amarilla.